Y mis sobrinos del alma, Juan Sebastián, Fabio Fabio y el gran David Oliveros, mis seguidores por siempre. Hay miles de momentos, se han pasado por mi mente, y porque no te tengo, tu recuerdo está presente. Y por el maldito celo, hoy no te tengo, y me quiebra en el silencio y hoy te digo, que arrepentido estoy de mi. Arrepentido de mi actuar, arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. Y arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar, y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. No me da pena decirle al mundo, que te extraño tanto, tanto, que por culpa de mis errores, me has olvidado. Y arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar, arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar. Julián David, mi reina Tatiana y Camilo Vargas son mi vida. Música Y en Panamá, mi amigo Gil Antonio Martínez Ay, no encuentro la forma de retomar el pasado Y si en mi magia absurda sigue tu rostro impregnado Y si busco mis salidas y no te encuentro Y de pronto en el cielo nos encontremos mi amor, mi amor Que arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar Arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Y arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Cuando quisiera estar contigo y encontrarte me hace daño Y me provoca darte un beso y mis errores me han costado Y arrepentido, y arrepentido, y arrepentido de mi actuar Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Arrepentido estoy de mi, arrepentido de mi actuar Y arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Arrepentido di mi actuar Arrepentido hacer sufrir a un corazón que supo amar Arrepentido hacer sufrir a un corazón Gracias.